qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día del niño es una festividad que se celebra en diferentes partes del mundo y aunque las fechas pueden variar a final de cuentas se tiene contemplado festejar a los más pequeños del hogar en algunas ocasiones acostumbra regalar un juguete pero hay que tener cuidado pues algunos de ellos podrían resultar bastante peligrosos es por eso que el día de hoy te voy a presentar los ocho juguetes más peligrosos que no deberías regalar este día del niño yo soy hirvín bravo y estás en el planeta de los secretos comencemos número 8 shog bal la pelota que da toques yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento tuvo la oportunidad de jugar a la papa caliente con algunos de sus amigos esa actividad donde ibas lanzando una pelota y quien la tuviera al final o se le cayera se llevaba algún castigo ingenioso pues bueno hay una compañía que decidió llevar este concepto más allá creando la shog bal una pelota capaz de dar descargas eléctricas las cuales de acuerdo con diferentes opiniones irán bastante fuertes así que ya lo sabes aunque este juguete se ve inofensivo cuenta con 18 conductores de metal los cuales se darán toques de manera intermitente cada 10 segundos aproximadamente por obvias razones este juguete resultaría un poco peligroso para los más pequeños ya que se recomienda únicamente para adolescentes y adultos número 7 rompecabezas dentro de una botella sin duda alguna los rompecabezas se han convertido en esos juegos de mesa con los cuales puedes llegar a pasar hora de diversión en compañía de tu familia pues al aceptar el reto de combinar diferentes piezas haces que tu mente se ponga a trabajar y aunque algunos rompecabezas son diseñados específicamente para niños algunos otros podrían resultar verdaderamente peligrosos pues tan solo como un ejemplo el que estás viendo en pantalla el cual consta de una botella de vidrio tornillos bolitas de metal e incluso hasta un tronco y si aquí el reto es sacar las piezas de manera íntegra pero para un niño podría resultar difícil y peligroso pues en algún descuido este juguete podría caerse y romperse causando diferentes accidentes número 6 pero mini gracias a este pequeño dispositivo el cual fue diseñado para poder ocultarse de manera discreta sobre las muñecas podrías generar la ilusión de lanzar pequeñas bolas de fuego así es con ayuda de un algodón o papel especial utilizado para algunos trucos de magia puedes controlar el fuego incluso tienes la opción de activarlo de manera remota dejando volar tu imaginación asombrando a todos tus amigos pero aceptémoslo no deja de ser fuego y ningún niño debería poder jugar o tener acceso a un dispositivo como este número 5 proyectil de bolsillo una empresa tuvo la genial idea de renovar un poco el estilo de las clásicas resorteras creando así las pocket shot el proyectil de bolsillo este juguete aunque inocente realmente tenía la capacidad para disparar algunos objetos a 350 pies por segundo una velocidad bastante considerable pero otro de los aspectos que lo convierte en un dispositivo peligroso es el hecho de que viene acompañado con pequeñas bolitas de metal listas para ser lanzadas por obvias razones esto podría causar algunos accidentes incluso como adulto si no lo sabes manipular de manera correcta también podría resultar en algunas lesiones número 4 las mini hamacas en algunas ocasiones más de una persona ha llegado a pensar que una hamaca miniatura podría ser el regalo perfecto para un niño pues al imaginar los columpiando si descansando sobre ellas creen que estarían regalando horas de diversión pero hay que tener cuidado pues una hamaca puede ser más peligrosa de lo que aparenta ya que si no se cuenta con una supervisión adecuada los niños podrían moverse de manera brusca y en un descuido caerse además dependiendo de la altura a la que se encuentre podría sufrir de una pequeña lesión o raspón así que mejor descarta las hamacas miniatura como regalo este día del niño número 3 la cartera mágica a modo de juguete una empresa decidió lanzar una cartera al mercado la cual permitía a las personas poder impresionar a sus amigos esto gracias a que al sacar una tarjeta de presentación o un pequeño fajo de billetes saldrán con fuego así es podría controlar las llamas por un momento para después apagarlo y convertirte en el protagonista de un buen truco de magia para poder activar este mecanismo se debe colocar un líquido especial en las tarjetas o billetes y después accionar una chispa para poder crear la ilusión pero como te mencioné anteriormente ningún dispositivo que utilice fuego como juguete se le debería regalar a un niño número 2 paletas de star wars a lo largo de la historia todos los fans de la exitosa saga de películas la guerra de las galaxias ha tenido la oportunidad de poder adquirir diferentes juguetes y artículos coleccionables sin embargo existe una paleta que aunque fue lanzada hace algunos años hasta la fecha sigue causando polémica debido a su diseño tan considerable se trata del jar jar being stock lollipop un juguete que al ser accionado mostraba la lengua del personaje la cual se suponía que era un caramelo más de una persona coincidió que el simple hecho de imaginarte comiendo este dulce te genera una sensación incómoda pero no dudo que algún pequeño se hubiera sentido atraído por este producto y finalmente número 1 el cohete casero con ayuda de una botella con capacidad de 2 litros y algunos materiales extra tienes la posibilidad de construir tu propio cohete casero el cual puede elevarse varios metros en el aire a una gran velocidad curiosamente este es un juguete que ya contiene todo lo necesario el cual funciona gracias a la presión ejercida sobre la botella pero pero si lo analizamos bien más que un juguete en realidad se trata de un proyectil el cual por obvias razones si no es manipulado de manera correcta podría causar algunos accidentes así que también algunas personas han evitado regalar este tipo de juguetes pues de lo contrario los más pequeños podrían resultar con algunos golpes causando les lesiones ya sabes que también nos puedes seguir a través de mi canal secundario ir bien bravo tv el enlace como siempre te lo voy a dejar en la descripción espero que hayas disfrutado de este vídeo y recuerda sd del niño procura evitar regalar juguetes como los que te acabo de mencionar y por otro lado regala horas de diversión de calidad o algún juguete que pueda hacer volar su imaginación ahora que ya conoces algunos de los juguetes más peligrosos que no deberías regalar el día del niño me gustaría conocer tu opinión para ti cuál fue el juguete más peligroso te leo en los comentarios muchas gracias por haber visto vídeo nos vemos muy pronto con mucho más contenido gracias por escucharme cuídense mucho les habló irvin bravo